Sebastián Daza Sorprendí las aguas blancas del alma Entre sonrisas y penas me viste crecer Añoro en la distancia tantas madrugadas Dándole una serenata a una hermosa mujer Dándole una serenata a una hermosa mujer ¿Dónde estarán los muchachos que andaban conmigo? Porque ya hace tanto tiempo no los he vuelto a ver Para irnos pa'l silencio este domingo Y recordar los versos que hicimos ayer Y recordar los versos que hicimos ayer Ay, yo recuerdo que me bañaba Con mi morena en el arroyito Y hoy me provoca beber el agua De la cacimba de chelabrito Si cada piedra de mi pueblo Guarda un recuerdo de mi niñez Aquí están los amigos que más quiero Y es mi hermano el que agua blanquero es Aquí están los amigos que más quiero Y es mi hermano el que agua blanquero es Para mis hermanos Nairobi y Diego Armando Concel Con cariño Con asbestos para Pabla de Castro y Faustino Rosado Víctor Julio Vida Y Ana Patricia González Orgullo de mi tierra Esta es la tierra que un día parió acá cojeda El que entre chistes y versos animo una barranda Y este agua blanca es la tierra de la nena barrera De mi abuela Mario Orozco y de mi tía Vitalia De mi abuela Mario Orozco y de mi tía Vitalia Cuantas historias viví de este pedazo de tierra Y cuantos sueños perdidos no florecerán Como olvida Viciaburga y olvida Macha Guerra Carmen Medina y Gardenia en fiesta patronal Carmen Medina y Gardenia en fiesta patronal Si en esta tierra nació mi madre En esta tierra nací, crecí Y de esta tierra son mis cantares Y en esta tierra quiero morir Hoy me traen recuerdos sublime De esos amigos que yo más quiero Como olvidar el tinto de la vieja mine Y las parran del compadre Billo Quintero Como olvidar el tinto de la vieja mine Y las parran del compadre Billo Quintero Aquí, Silvia y Jorge Martínez Junior Mis amigos